3 mil millones de pesos entregados por el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Antioquia se convirtieron en el capital para la restauración del puente de Occidente después de que el 29 de noviembre de 2011 la caída de un profesor y su hija evidenciara su deterioro y peligrosidad. Hoy la intervención avanza con el cambio de madera en la zona vehicular y la estabilización de la estructura metálica. Dando una seguridad por debajo del peatonal, pusimos una malla de seguridad que no tenía el puente, lo que va a fortalecer el tránsito de los peatones y vamos a tenerlo muy bien. La intención es que el puente esté listo en enero de 2015 para reactivar el turismo hacia ese monumento nacional. En la vía que va de Santa Fe de Antioquia hacia el puente, la aproximación vamos a hacer un mirador, hay un pequeño parqueadero, una recuperación del monumento a la Virgen que está en el costado de Santa Fe de Antioquia y también una casa que está en el costado de Olalla. Todo esto se va a intervenir y se va a mejorar. La Secretaría de Infraestructura espera destinar recursos anuales para el mantenimiento del puente de Occidente y evitar su deterioro.